Música 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 Buenas a todos chicos y chicas y Ya lo se que este Juego ya lo jugo Si Música 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 What? A ver espera Es que ya Mi paciencia Mi paciencia Mis copones Música 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 Ya comencemos con este Música Música En plan Y el damunt Le pega Vale, vale Y el damunt Me voy a jugar al Game Boy Al Game Boy Y el damunt Sí, toma Oh puto Cállate ya Toma otro En la cara Puto niño Vamos Para desgritar Solo ponido dos clavos en el pie Y uno en la cara Tornillos son Que va a ser otra vez ¿Qué pasa? A ver La puerta Este me encantó Me moló Ya está Ya está Y ahora viene este Ah, vale El niño Se sacrifica Todo esto Para un ladrón Ok Ok vale este ah Yo he hecho solo tres, voy a hacer tres, este, el de matar al ladrón, matar al profesor y matar al jefe, solo ellos tres porque me impacta a estos tres, oh la escopeta esta, wow calvo, caillou, parece caillou, que no te escapas eh, wow esta, esta enfadado, oh un headshot, ok mira esta todo tirado y el ultimo es este, no el ultimo, no no es el ultimo, falta uno por allá, ah si el, la cosa, la lámpara, si asfixia, ya muerete, gracias, sigue jugando eh, que? me dice gilipollas? toma ya esta y ya esta y bueno se va a llamar charlie charlie o el demonio eh, 666 vale y eso ha sido todo, like, favoritos, punto de comentario y suscribanse vale vale ah, comento otra vez ah, comento otra vez ah, comento otra vez ah, comento otra vez ah, comento otra vez